Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Noticias en Michoacán, grupos de autodefensa de Tierra Caliente intentaron extenderse durante la noche de ayer a las comunidades de Chaus y Chiriawan en el municipio de Huacana. El avance de estos grupos armados provocó la intervención de militares desatando un tiroteo que cobró la vida de un adolescente de 17 años de edad. Por su parte, los soldados lograron desarmar a más de 30 civiles. No hubo avance de los grupos de autodefensa de Buenavista y Tepalcatepec hacia el municipio de La Huacana, pero sí surgió una nueva organización de los también llamados comunitarios, señaló el secretario de gobierno en Michoacán, Jesús Reina García. El funcionario estatal reiteró que no se permitirá que los autodefensas se extiendan hacia otras localidades de la entidad. No estamos hablando del mismo grupo, estamos hablando de un surgimiento de un grupo que se hace llamar de la misma manera en un lugar diferente. Pero no es el avance del grupo de Buenavista ni de Tepalcatepec. Hasta el momento, las actividades del ayuntamiento de La Huacana continúan su labor normal, al igual que la corporación policíaca de la localidad. El secretario de gobierno señaló que las personas que integran el grupo de autodefensa sí portan armas de grueso calibre. Confesión, si usted me pregunta que si los autodefensas están armados, puedo decir que sí, algunos de ellos están armados. No puedo decir que la totalidad ni qué porcentaje de ellos están armados. Reina García confirmó que durante el surgimiento de grupos de autodefensa de La Huacana, se reportó la muerte de una mujer y dos más resultaron lesionadas por arma de fuego. Se desconoce de dónde procedió la agresión, informó Amanda Bautista Rodríguez. Nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.